Hola, 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 hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Busan y estamos hoy aquí jugando al elevador del terror o Scary Elevator Mi inglés es increíble, yo lo sé Bueno pues, este jueguillo trata sobre eso, sobre que tenemos que meternos a este elevador de acá Y trataremos de sobrevivir a los asesinos que puedan aparecer por ahí En esta tablita de acá están todos los tipos de asesinos que nos podemos encontrar Y la verdad es que tengo como que un poco de miedo, porque no sé qué cosa me va a esperar Uy, otra amiga pelotocinita Entonces sin más, hay que comenzar a jugar Estamos aquí en el elevador y el primer nivel es... Ay no, ¿qué es esto? Momento de flotar, dice aquí Ay no, 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 hay que más jugar No, ay, ay, corre, 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 es el in, es el in, no, 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 no No, agárrala a ella, agárrala Me agarró a mí, no Ok, el primer nivel no nos fue tan bien Pero vamos a ver qué tal nos va con el segundo nivel O bueno, el segundo monstruo que nos va a aparecer Miren, dos amigos pelotocinos acá juntitos Dos amigos son amigos para siempre y por siempre Field Trip, dice que es este nivel ¿Podrá sobrevivir? Ojalá y sí Vamos, vamos ¿Por dónde aparecerá? ¿Por dónde aparecerá? Ay no sé, no sé, no sé, no sé Tengo miedo, tengo miedo Vamos, ¿dónde está? Ya apareció, ¿verdad? Ya apareció, pero... Ay, no, no, no ¿Dónde está? ¿Quién está? ¡Ah, es Baldi! ¡Baldi nos está atacando! A nuestros compañeros se está atacando Corre, 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 corre Acá hay una salida, acá hay una salida ¿Nos metemos? Y escapamos de Baldi Sí pudimos hacerlo Sobrevivimos a este nivel Ahora sigue el siguiente Vamos Busan, vamos Busan Que sí podemos Nivel Facility ¿Podrás sobrevivir? Claro que sí Somos super pros en esto Sí lo haremos Ay no, 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 no Rápido, 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 rápido Son de los SCPs No, 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 no Me voy a matar, no Qué miedo ¿Por qué justo a mí? Bueno, no nos ha ido tan bien en esto Pero hay que esperar al siguiente Nada más Eso es todo lo que tenemos que hacer Vamos Busan Que lo vamos a lograr Pero con tranquilidad Porque estos monstruos sí que dan mucho miedo Siguiente nivel ¿Qué dice ahí? ¿Puedes tocarme? Eh, no, gracias amigo La verdad es que no quiero tocarte Ay, solo tenemos que tocarlo Miren, una medallita Ay no, creo que ya se va a mover Desapareció Ay, no, no, no Hay que escondernos Está ahí Ahora sí se puede mover Vamos por el borde Vamos por el borde, por favor Ahí está ¿Lo pueden ver? Miren, miren, miren Otra ventana para escapar Bien, lo logramos Bien hecho Estamos sobreviviendo, chicos Llevamos dos de tres que hemos sobrevivido Espero y siga así Este nivel No sé por qué siento Va a ser difícil ¿La entidad ha sido bloqueada? Ay, no, no, no ¿Qué es esto? ¿De quién tenemos que escapar? Es Siren Head Es Siren Head Es Siren Head No, no ayuda Mírenlo Es Siren Head No, no, no No, no Ay, no Uy, esa acá está Lo tengo agarrado No, se va a escapar Ahorita se escapa Con cuidado Te bugeamos Siren Head Te bugeamos No, no No Lo logramos Logramos escapar Bien, bien, bien Lo estamos haciendo excelente De verdad Esto merece un bailecito Siguiente nivel Hotel del terror Ay, no puede ser Me voy corriendo No, no ¿Por qué me agarras a mí? No Me asusté Chicos Me asusté demasiado ¿Cuál será el siguiente nivel? Ay Entre nosotros No hay escapatoria de él O no hay escapatoria de este nivel No ¿Qué? ¿Qué está pasando? No Es la muerte No, pelotocino Pelotocino Salta, salta Me quedo acá arriba No No, no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre, corre No No podíamos hacer nada Contra ese monstruo Todos murieron Obviamente Si nadie sobrevivió Porque estábamos encerrados En este sitio Nivel Los backrooms Uy, no, 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 no Está bien ¿Qué es esto? Este backroom No sé cuál es La verdad No, está acabando Con nuestros compañeros Tenemos que escapar Ese monstruo De verdad Nos va a perseguir Ay, no ¿Por dónde estoy bien? Puertas abiertas en un Bien Logramos escapar Pero Quiero ver al monstruo ¿Qué es esa cosa? Ahora logro ver ¡Es esto! Smiler Mírenlo Ahí está No Bueno No escapamos por la puerta Pero igual sobrevivimos Eso es lo importante El nivel se llama Estoy asustado No me digas Porque yo también Estoy asustada Demasiado asustada La verdad Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Mentira Mentira Ay, no 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 podemos ir No llegamos Me voy de acá Me voy de acá Corre Corre, amigo Corre No, no No Corre No persiguió a él No hay escapatoria por aquí Ay, no No Me voy a quedar acá Me voy a quedar acá Calmadita En una esquina No Ay, no, 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 no Lo logré apenas Lo logré a penitas Vamos otra vez Con este nivel Que ya sabemos Donde aparece Ese monstruo feo Ahí está Ahí está Lo pueden ver Miren Qué feo Que es Agarramos esto de acá Que es una medallita Creo Y nos quedamos acá Con nuestro amigo Pelotocino Pelotocino No te preocupes Yo te protejo No No, no te vayas No me dejas Pelotocino Lo logramos Vamos ahí Ahora son Cuatro pelotocinos Miren Es el paraíso De los pelotocinos Este nivel Va a aparecer aquí ¿Verdad? Corre, corre No Qué horrible ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aquí está No Miren Ay, no, no Corre Corre No 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 Vamos 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 ¿Dónde estoy? Ayuda Me salvó la teletransportación Porque si no moría Definitivamente Pero nos queda muy poca vida Vamos chicos Que sí se puede El nivel se llama Monasterio Ok Eh Me voy a quedar en esta esquina No 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 Me agarró Pensé que iba a aguantar más No pensé que iba a aparecer ahí Ay No ¿Por qué? ¿Por qué? No Déjame subir Déjame subir El nivel El nivel se llama Ventana Ay No me digas que va a pasar algo malo Ah Miren Es un baño súper normal Creo No Ay Amigo pelotocino Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí pelotocino Me sacrifiqué por ti Porque tú no debías morir Yo sí Vamos amigos pelotocinos De verdad estoy en el paraíso de los pelotocinos Miren cuántos pelotocinos hay acá Se están multiplicando No Corre 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 Nivel Nivel De la oficina Uy A ver Cómo será este nivel No tengo idea Sobrevive la noche No Es lo de Fine Es al Freddy Son las 12 am Ok No me digas que estos Estos animatrónicos se van a mover Por favor No me digas que va a pasar eso No Mejor me alejo de aquí Mejor me alejo de aquí No quiero estar aquí en estos momentos No Ahí está Freddy Ahí está Freddy Está atacando a nuestra amiga pelotocina No Corre No Mentira Mentira Freddy Mentira Freddy no Freddy Ok Logré perderlos Son las 3 Son las 3 No Son las 3 am Aún falta mucho Hay que buggearlos Solo quiero hacer eso Buggearlos para que no nos ataquen Mirenlo Cómo anda corriendo y no puede Y chica hasta que quiere entrar Y como es demasiado alto tampoco puede Falta muy Poco No Y el conejo la está persiguiendo al fondo Vamos Lo logramos Lo logramos Excelente Estuvo 10 de 10 Esa batalla Apartamento Ahora nos toca ese nivel Veamos Eh Ok Se escucha una risa muy rara No Es quien Es Jeff the Killer No Ay no 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 Nivel Dead by Daylight No Ay no 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 ¿Con quién nos tocará? ¿Qué? ¿Por qué vienes tan rápido? Ay no Otra vez me va a agarrar a mí No No Porque siempre soy el blanco de los asesinos Al parecer no me quieren mucho No Porque aparecen pelotocinos Otra vez tú No Está atacando a todos los pelotocinos No No Nuestro amigo pelotocinos No 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 Sigo yo Sigo yo Sigo yo Sigo yo Sigo yo Ah No No Ahí viene No 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 Persíguelo Bien 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 Ay no ¿Por qué lo traes a mí? ¿Por qué lo traes a mí? Mata ¿Qué pasa aquí? Este nivel es uno de los SCPs Otra vez yo No Por favor Por favor Vamos Atácalos a ellos Atácalos a ellos A mí no A mí no Ahí viene Ahí viene el SCP Ahí viene el SCP Está queriendo atacar ahí Puedo correr Puedo correr No Mentira No pude Nivel Ale Ale Wey Perdón Ya saben que mi inglés es muy malo Persíguelo 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 a él Vamos Ay no Me olvide que estaba por ahí No No podamos ir más allá No hay por dónde No Sí hay Sí hay No Pise su trampa No Tocó el nivel de los Backrooms Miren este Uy Miren este nivel Es Con Hola No A mí no Ay no Corre No ¿Por qué? Y bueno chicos Espero les haya gustado mucho este video Literalmente fue algo como que entre risas y sustos Porque hubieron algunos personajes que sí me asustaron demasiado No esperaba que me dieran esos sustos tan fuertes Pero estuvo muy divertido al mismo tiempo Espero a ustedes les haya gustado el video Porque a mí me encantó Ya saben que siempre les digo eso Y pues nada más Mi nombre es Busan Y nos vemos Hola En un próximo video Chao Chau 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 Gracias.